Yo te quiero amor mío, bella flor, miradurenza Solo hay siempre en mi mente el perfume de tu piel Dame todo de tu cuerpo el perfume que tú tienes Eres tú, niña bonita, dueña de todo mi ser Eres tú, niña bonita, dueña de todo mi ser Música Tu camino será fiel si me quieres virgencita La más dulce princesita es la forma de tu ser Es muy fácil de quererme como yo te quiero a ti Solo dígame que sí y así seré feliz Solo dígame que sí y así seré feliz Música 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 Yo te extraño palomita mensajeros Música Yo te quiero de ver a todo mi alma entera Tú te vas a Buenos Aires me dejaste sin motivo Ven conmigo amor mío para calma mi suspiro Ven conmigo amor mío Para calmar mi sufrio Es verdad que ella tiene otro amor en Buenos Aires Y yo siempre te espero muy solito, palomita Ya pasó tantos años, no recibo ni un mensaje Nunca yo voy a olvidar de ese amor que tuve antes Nunca yo voy a olvidar De ese amor que tuve antes Y yo siempre te espero muy solito, palomita Y yo siempre te espero muy solito, palomita Y yo siempre te espero muy solito Gracias, therapy Música Música Llega Navidad el año nuevo Llega Navidad el año nuevo Música 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 Música